Amigos de notas, estamos acá. Bueno, es un concierto para los jóvenes, dicen ustedes. Claro, para los jóvenes. ¿Qué nombre? ¿El concierto? Mi nombre. Ah, Esteban. Sole. Mamari. ¿Tú quieres venir acá? A ver. Para. Bueno, primero de nada, a mí me invitaron a los chicos de la iglesia de Gran Campaña, me invitaron. Dijeron, ven, trae a tus amigos para los jóvenes y si puede traer jóvenes que sean cristianos a este evento. Bueno, primero que es un evento que está en las fiestas y disfrutar de un poco de música, de rock y de manera cristiana. ¿Qué vas ganando aquí? ¿Por qué venir acá y por qué estar aquí? Estamos aquí porque somos un grupo de jóvenes que pensamos que mediante estos proyectos mucha gente puede venir y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Un saludo para Natas Alejandro Valle, así que Dios los bendiga. Para bellezas aquí hay una muestra, ambateña. Ambateña de corazón y cristiana de corazón, más convencida de eso. Bueno, ¿por qué hacer estas cosas aquí? Bueno, nuestro propósito es disfrutar de las fiestas de nuestra querida ciudad de una manera diferente, dando un mensaje de amor, un mensaje de salvación para todos los jóvenes. De pronto que no pudieron venir. Bueno, para todos ustedes, este es el segundo festival de artes cristianas, Free Fest 2012, Dios mediante para el próximo año, abril tercero, así lo esperamos, mucho mejor que este. Y bueno, a todas las personas, disfruten a través de sus televisores, no se muevan de Notas Dejando Valle. Un saludo a Andy, ¿dónde está? Pues yo creo que le vi por aquí. Le mando un abrazo a mi amigo, a la copo y a todo el staff de Notas Dejando Valle. Un excelente programa, sigan adelante, muchas bendiciones. Bueno, seguimos acá con la gente, es del pueblo cristiano, se divierte. Tu nombre, tu nombre. Yo me llamo Danilo Arevalo. ¿Ves qué es Cristiano? Pablo López. David. Vane. Ya, el motivo principal de estos eventos es presentar el Evangelio de Jesucristo a toda la comunidad de Ambaso. Ese fue el principal motivo. Entonces, este evento ha sido genial, gracias a la ayuda de Dios. Porque Él es el que nos ayuda en todo y se han convertido desde ateos hasta personas que dicen ser cristianas y en realidad son hipócritas. Entonces, Dios ha obrado en estas personas y les ha cambiado la vida. Yo he visto que se han obrado. Ustedes ven que los muchachos de Ambaso son del pelo largo y toda la nota, pero Dios ve nuestro corazón, no ve cómo vestimos o cómo tenemos el cabello. Dios, Dios nos da su amor y no nos mira en el exterior, nos mira en el interior. La verdad es que me siento bastante emocionada, ya que solamente estamos explicando a los chicos que no solo con alcohol, drogas y eso podemos divertirnos, sino de una forma muy sana y más que nada familiar. Ahí están cantando los chicos, aquí estamos, ahí festejando las fiestas de la fruta. Es de Quisapincha, dicen los chicos. Bueno, seguimos acá en este instante. Tenemos a unos chicos, yo no sé si, ¿por qué el objetivo? Hola, ¿tu nombre? Anita. ¿El objetivo? Bueno, vamos a hacer una obra de teatro que habla acerca de Jesús. Por eso viniste así con ropa, dedos y... ¿Tu nombre? Patricia. ¿Qué representas? Yo a la Mujer Maravilla. A la Mujer Maravilla, está bien. Cristian. Cristian. ¿Tú representas a Romy? Batman. A ver, veamos al Batman. Batman, a los pechos. Allá, ok. ¿Tu nombre? Andrés. ¿Tú representas a Romy? A Spiderman. Aquaman, dices. A Spiderman. Y Dan. Ok, listo. Ya le ven al muchacho. A ver, a ver. Ahí está. ¿Tu nombre? Alejandro Carrasco. ¿Tú representas a? A Superman. Y vamos a supercombatir al mal. El objetivo, el objetivo. El objetivo es, bueno, difundir al público y a la gente el verdadero mensaje de Dios y de esa forma, de una forma entretenida, poder llegar a los corazones de todas las personas. Perfecto, perfecto. ¡Guau! Está bien. Guapo, chico, guapo. A ver. Evangelizar a toda la gente que viene acá, sobre todo esta obra va dedicada a todos los niños que en sí, para que sigan a Dios desde su niñez. Y que no se pierdan nunca por los caminos de la vida, que sigan la vida correcta y siempre con Dios. Perfecto. A ver, la pregunta de Millón. ¿Por qué hacer esto? Porque todos nos damos cuenta que los superhéroes no son lo que deseamos y al final el único superhéroe es Jesús y él es quien nos va a salvar en verdeadmen. ¡No estás dejando huellas! ¿Cómo va todo? A ver, miren esta obra de arte, por favor. A ver, miremosle ahí. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Yo me llamo Jordan Kimi y soy de Baños de Aguasán. Porque además de ser una fiesta cristiana aquí en estas fiestas de carnaval, además expresamos nuestro arte de baños. O sea, ponemos un poquito en ambato, un poquito de baños aquí y eso es lo que nosotros estamos demostrando. Bueno, la verdad, sí, con mi amigo me invitó, sí, estamos en baños, yo estaba andando por ahí y estaba viendo él solito y dijo, Acolita, me dije, ¿a dónde? A ambato, digo, ¿y a qué? Vamos a pintar, ese tío, vamos. Entonces, ahí está lo que me viene a acolitar, aunque me gusta este arte, pero ya, Jesús. No me gusta, dicen. Aunque me gusta el arte. No estás dejando, wey, desde Baños. Y ahora, obviamente, estamos aquí con la nota primeriza, puede ser, porque a ti es la primera vez. Sí. Sí, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué venir acá y hacer este arte? Ah, porque, bueno, primero porque la gente de ambato siempre ha sido muy cariñosa con nosotros, nos ha invitado muchas veces y porque tenían este gran festival, así que esperamos que les haya gustado lo que dan, viéndose. ¿Tu nombre? Yo soy Darío. Darío, ya ven, mientras estamos hablando, ya vemos del video que estamos... viéndolo, oye, ¿tu nombre es? Alejandro. Esa voz privilegiada, ¿a quién se debe, ah? Al señor, nadie más. ¿Ah, sí? No, debe haber un cantante, alguien en tu familia. No, en realidad soy el primer cantante de mi familia, creo. Solo Dios puede hacer esa vuelta, no. Bueno, alguna vez yo vi que tú donaste tu cabello y ahora de nuevo con el pelo largo. ¿Te gusta la onda? Sí, sí, siempre me gustaba tener el pelo largo y bueno, ahora otra vez. ¿No te gusta ser rockero? No, no, para nada, para nada. ¿Por qué cantar rock? ¿Por qué no botar a la Sanz, al merengue? El club no da plata. No, porque nos gusta a nosotros, porque igual si no fuéramos cristianos, igual seríamos rockeros. Entonces, creemos que es un género musical que exige mucha calidad y pues, no sé, además de mucha fuerza. Entonces, nos identificamos mucho con el rock. Todo es de Dios, hasta el rock. Porque de pronto podemos entender que hay mucha gente que no le gusta el rock, pero de pronto dicen, por ser rockeros, eso no es de Dios. Bueno, en realidad, ese cuento de que el rock es del diablo es solamente un tradicionalismo. El hecho de que hayan usado eso para ciertas cosas ocultas o cosas así, no quiere decir que el rock sea del diablo. De hecho, los otros ritmos han perdido a más jóvenes que el mismo rock y no podemos decir que el resto de música sea del diablo tampoco. Ah, bueno, yo soy un profesional del diseño, la multimedia, soy un padre de familia, tengo dos nenas y una hermosa mujer. Y pues, también soy un cristiano, me congrego en la iglesia y pues, me gusta mucho también el arte. Bueno, para los que no conocen, porque de pronto tergiversan o tildan de que los rockeros son vagos. Vagos, cualquier cosa menos vagos. No tenemos tiempo ni para ensayar, pero gracias a Dios hemos encontrado un tiempo para hacer hábito y en los ensayos de Damson en la noche, en la madrugada, pero ahí estamos trabajando porque sabemos que el producto que tenemos nos lo ha encargado Dios y debemos dárselo a la gente, a los jóvenes. Miren ahí, de la abundancia de corazón. Habla la boca. Habla la boca fácil. Jesucristo ahí está, Él está tocando la puerta, Él está esperándote, solamente tienes que hablar con Él y pedirle que entre en tu vida. Eso es todo lo que tienes que hacer y vas a ver el cambio que va a haber y cómo Él va a transformar tu vida. Bueno, no estás dejando huellas, un saludo, visítenos en metaldan.com, estamos para servirles. Un saludo para Dejando Huellas de Dam.